Ya viene, este fin de semana es el fin de semana Muy bien Robert, te has explicado perfecto El partido contra Buller es este mismo fin de semana Tenemos en el equipo solamente, eh, 3 Suscriptores ya están en el equipo, solo faltan 2 Pero he pensado, si uno no puede venir O estamos jugando y se lesiona, o estamos jugando y se cansa Hoy vamos a fichar a 3, haremos un total de 6 jugadores Conmigo 7, o sea, haremos una plantilla de 7 Pero solamente jugaremos 6 en el partido Pero uno será de reserva por si alguien se lesiona O si alguien, como digo, falta última hora ¿Vamos a pescar? No lo sé El primer vídeo os encantó Yo no esperaba tanto apoyo Así que si en este vídeo y también en el próximo Que será en el partido de este fin de semana Hay un montón de likesados, volveremos a hacer esto Porque yo no se lo he visto a nadie Yo tenía miedo, no he visto a ningún youtuber Coger a suscriptores, montarse un equipo y montar un partido Pero por ahora parece que os está molando bastante Si estos vídeos siguen así, igual de apoyados Os prometo que el partido de Boyer no será el último Haremos más La última vez, la verdad, es que me pedisteis una cosa que no tengo Que son polteros Y hoy tenemos porteros Mark ¿Llegas? Llega Llega muy bien, eh O sea Portero o felino ¿Se acabó? Me ha gustado Tenemos más porteros Vamos a mirarlos todos Y elegimos Sergio Muy buenas Soy Sergio Bruna Y tengo 14 años Me gustaría muchísimo participar en el partido de suscriptores Para ello te mando un vídeo en el que yo soy el portero de amarillo Espero que te guste Y para mí esto sería un sueño hecho realidad Es una tanda de penales Te lo has comido, eh Buena para la Bruno Parece que si Bruno se la para Gana O sea, porque es el final del vídeo Hola Bruno Se lleva toda la gloria Uriol Buena abajo Buen penal Me gusta porque son paradas Variadas Bueno Ya está Difícil decisión El primero eran paradas buenas Lo que pasa que eran muy repetitivas El segundo ha hecho una intro Eso me mola Pero era una tanda de penales Y los dos penaltis que se ha parado Han sido muy iguales Me voy a quedar por la variedad del último Fichamos a Uriol en portería No sé qué edad tendrá Pero más de 15 parece Es bastante alto Tiene buenos reflejos Es un vídeo completo Portero tenemos Nos faltan dos fichajes Ibrahim Hola Robert Ahora Robert Me dispongo a ir a realizar unos chutes En un campo de fútbol Para que me cojas en tu equipo Porque necesitas un coco en tu equipo Necesitas ese punto de flow ¿Sabes? Ese es el punto que digas Cero, cero, cero Este vídeo va para ti Para que me cojas en tu equipo Que me puedes ganar a este fútbol Necesitas tu coco en el equipo Aquí lo tengo Yo soy tu coco Ahí está tu coco de 6 Picha, picha hermano, picha What the fuck? Seguramente pensarás que soy un paquete Pero... A reventar este, a reventar A ver, Ibrahim Gracias por participar Jesús de Murcia 17 años Me ha mandado 3 vídeos ¡Suscríbete al canal! No es lo que estoy buscando Juan Carlos Vamos con Juan Carlos ¿Qué ha sido esto? Lo peor de todo esto Es que hay otro vídeo Esto es la portería Mira Mira que Selena Mira otro Selena Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Ya basta No serás tú un coco de fe Con las chilenas, ¿no? Anás 18 años de Barcelona Estas skills No las había visto yo antes, ¿eh? Ya, se ha acabado Lo sé Sé que hace unas skills de la leche Que jamás se han visto en el canal O sea Se han visto skills Pero de ese grado No se han visto Pero tengo mucho skill en el equipo Me ha molado el vídeo Pero... Adri Vamos con Adri Hola Robert Soy de Tarragona Me gustaría participar en el especial dos millones Sobre todo Para ver cómo Willer pierde Y... Bueno Te dejo con mis clips que he hecho Y espero que te gusten Otra copia Del chaval El chaval marcó tendencia El chaval bajo la lluvia Parece que ha marcado tendencia Repetir las cosas No me enamoran Todo el rato Jugadas Agradezco el vídeo Pero gracias por participar La primera chica Vamos a verla Hola me llamo la de Jiménez Y me gustaría mucho Que estuvieras viendo este vídeo Si era así Muchas gracias Y si no pues No pasa nada Espero que algún día lo veas Pues aquí estamos Me llamo la de Jiménez Tengo 14 años Y soy de Palamos, Gerona Me quería presentar Para participar en tu equipo Porque me gusta mucho tu canal Y tus vídeos Siempre me río mucho con ellos Soy zurda No soy una pro player Pero... Se tocar el balón Y se chutar Bueno Vamos a ver Nada más Espero que te guste mi vídeo ¿A qué te lo dejo? Dale Otra vez Otra vez con lo... Este truco es... No, no es efectivo ya No es efectivo Vienen con la lección aprendida De cómo yo elegí antes a personas Y pensarán Bueno pues si hacemos lo mismo Me elegirán Pero amigos La vaina no va así La vaina trata de sorprenderme Necesito Necesito Algo más Dilla Palo Y no lo digo porque O sea La chica lo está haciendo perfecto Juega mejor que yo Si cogiera a esta chica Y no cojo a la anterior Estaría haciendo Como discriminación Por ser chica O chico Voy a seguir viéndola Pero... 20 minutos después Vamos con otra chica Aurora de Valencia Bueno Robert Soy Aurora Soy de Valencia Tengo 13 años Yo jugaba en el Valencia Club de Fútbol A De Primera División ¿Qué? Por temas de rodillas me lesioné Y ahora vuelvo a jugar, ¿vale? Juego Fútbol 11 Y tengo 13 años Bueno, espero que me elijas Tengo otro vídeo Aquí está Ahí tenemos Lo que decía de la rodilla Más toques que yo hace Creo que acabo de superar Mi récord de 3 toques Yo aprecio mucho Que chicas me envíen vídeos Si la eligiera Estaría haciendo el feo A otras personas Que se lo han currado mucho más No por el hecho de ser una chica Ya la voy a escoger Sería como hacer diferencias Arturo, segunda vez Este chico ya salió En el primer vídeo Pero no lo acepté Y el tío Se ha rayado Eso me gusta Vamos a ver la segunda Hola Robert Ya me sacaste en el otro vídeo Me presento Me llamo Arturo Tengo 17 años Y vivo en Frías Que es una ciudad Al norte de Burgos Que es la más pequeña de España Y nada Vengo a darte Me gusta hasta ahí Unos motivos Para que termines Fichándome para tu equipo Digamos Que esto es el culo de Buller Pues esto es lo que le vamos a hacer Esto es lo que yo busco Originalidad El tío no se rinde Te mando otro vídeo Y con una intro Dando toques No la ha dado No la ha dado Dando toques Con una pelota de tenis De momento se está librando Buller Vamos La ha matado El tiempo Digamos que El cielo Te ha delatado un poquito La ruta de la cara a Buller Lo manda a callar Me gusta Y también me gusta Que No solo mete En los buenos momentos Si no la mete Y te lo mete Hasta que Entró Rabona y Y para terminar Esto es lo que buscan Una persona Que no se rinde Manda otro vídeo Con una intro Con una pelota de tenis Que hace un Una vuelta al mundo con ella Arturo Por eso Y por mucho más Estás fichado Solo queda uno Mamma mia Jan Robert que tal Hola 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 Liquezado de la suerte Liquezado de la suerte Os dejo un momentín De Liquezado de la suerte Momentín momentín Liquezado de la suerte Seguimos Ya lo has dado Ya lo has dado Vale Ahora ya te dejo Pensar de un segundito Y me escoges Vale La primera Es graciosa La segunda Es chulería Pero bueno Seguimos Voy a respetarlo ¿Te parece bien? Estás jugando Estás jugando Estás jugando conmigo Pues si no También No vale No voy a ser No será este el hijo de Steve No voy a ser borde contigo Porque sé que si no No me vas a escoger Así que te voy a cantar Una parodia ahí Todo currada ¿No? Porque me la acabo ahí De improvisar Bueno me la he improvisado O sea me la voy a improvisar Ahora No sé que canción será Es un poco flipado Pero su estilo me gusta O sea me atrae Me engancha Espera un momento Que traigo Instrumentos para tocar Bueno pues ya está Ya he traído El pianito De mi hermano De mi hermano De mi hermano aquí ¿Eh? Te he currado Venga Un canal Que como ese La verdad es que Me encanta su canal Y su contenido Y el piano Te voy a tocar Un poquillo Hasta aquí Porque no voy a hacer más el pelo Si no es que me escoges Bueno no no Si me escoges Tampoco si me escoges Ahí Pecho duro Y escogerme Por favor Dudo mucho Que estés viendo este vídeo Pero si me escoges Te juro Te juro Que me veo un jintoni No 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 Soy menor de edad No puedo No puedo No 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 Que suscriptores Tengo yo por favor Esto A veces no soy consciente De la gente que me ve Y adiós Dab 2017 2018 Adiós Robert que tal Creo que hemos visto La cosa más extraña En el canal Durante Durante toda la historia Del canal Nunca había visto algo así De verdad O sea El chaval Tiene su estilo propio Está colgado de la cabeza Le importa un pepino La opinión de la gente Apoyo a esa parte Pero No me ha acabado De convencer su rollo A lo mejor a vosotros Os ha hecho mucha gracia Y es el poquin amo Pero había habido Un poco de prepotencia Que no No Pensarte un segundito Y me escoges ¿Vale? ¿Te parece bien? No voy a ser borde contigo No voy a ser borde contigo Pero yo ya Te he roto el culo En la intro Oh Robert que pasa A Barcelona Tú me debes llevar Voy andando Si hace falta Oh Yo soy un cojo Pero te juro hermano Que pasarás un buen rato Oh Escúchame Esa rabia que siento Cuando fichas a otro Para el puto 25 de marrón Si todavía Te queda algún hueco Fíchame a mí Que yo lo reviento Conmigo ganas Que yo lo presiento Al puto Bayer Dejamos sin aliento El que se ha quedado sin aliento Soy yo El siguiente ¡Guau! ¡Qué buena Pau! ¡Qué grande Pau! ¡Uh! ¡Caya golazo! Hay otro vídeo de Pau No solo tenemos ese No tengo más El nivel está muy alto Maruwan 20 años ¡Ir Vale! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me ha enviado un video y se lo ha currado. Y ha gastado un momento de su vida para enviarme un video. Y os lo agradezco un montón. Espero que os haya encantado el video. Lo dejamos aquí. Todo dicho. Los ganadores. Me voy a poner en contacto con ellos. Y voy a decir una cosa final. Esto es una propuesta que le hago yo a Buller. Buller ahora no sabe nada. Si está viendo este video. Espero que sí. Se va a quedar flipando. Pero le doy la opción a Buller a que traiga a su hermano. A que su hermano juegue en su equipo. Pero yo tengo el derecho a traerme un youtuber.